Antes de otra cosa, en alguna ocasión comentábamos que a veces los políticos se olvidan desafortunadamente a la familia, y pues por ahí hay algún caso de políticos que hasta los hijos han llegado a la cárcel. No quiero pensar en aquel momento en el que Afonso Martínez les dice a Emiliano, a Santi, a Napao, otra vez quiero ser candidato, ¿qué opinan? ¿Qué pasó por la cabecita de los niños? ¿Qué te dijeron? Bueno, pues siempre hay mucho respeto en lo que hago, y por supuesto que sí les preocupa, ¿no? Sí les preocupó, por ejemplo, bueno, no les preocupó. Hace tres años que les dije, oigan, voy a volver a participar en la ocasión pasada, pues Santi lo entendió muy bien, hace tres años él tenía 11, Emiliano, nueve, Ana Paula, seis añitos. Emiliano es el que dijo, oye papá, pues es que no te veía, yo no quiero que seas presidente otra vez. Y Ana Paula, pues no sabía, ella no entendía. Ahora está en la etapa Ana Paula de Emiliano. Ana Paula en aquel momento me dijo, oye papi, ¿y vas a ser famoso? Fue su pregunta, ¿no? Porque estaba en la onda del YouTube y todo eso, ¿no? Los YouTubers y los influencers. Y ahora Ana Paula es la que me hizo ese comentario que me hizo Emiliano, como que esa es la etapa en donde te quieren más presente. Y me dijo, no papá, es que casi no te veo. Pero Emiliano y Santiago, pues ya más entendiendo que pues tienes que trabajar, que tienes que hacer pues luego esas ausencias. Aunque he tratado de no estar tan ausente, ¿no? Yo creo que soy un papá muy presente y trato de comer algunos, al menos la mitad de la semana con ellos, la mitad de los días de la semana. Y me reservo alguna tarde para estar con ellos y trato de los domingos que sean de ellos. Entonces no soy un papá ausente tampoco. Y Paula, ¿qué te dice tu esposa o qué te dijo cuando ellos otra vez? Ahí vamos. Bueno, pues ella me conoció así. Ella, cuando nos conocimos, yo era diputado local, sabía a lo que me dedico y lo que eso implica. Y pues también a ella le gusta mucho lo que hacemos, porque se fusionó ella conmigo y realmente en esta parte del servicio público. Y pues ella le entra durísimo también, pero es una mujer muy ordenada. Tiene mi familia, mi hogar en orden y eso vale muchísimo. Además de que trabaja mucho, tiene mi hogar en orden. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención hace algunos días, de que obviamente Alfonso, pues con su esposa, están juntos trabajando en todos los sentidos. Los otros candidatos, yo no veo las esposas. Es más, no sé si tienen algunos o esposas, supongo que sí, pero anda cada quien solo. Como que eso potencia finalmente más para la campaña, para ustedes eso, ¿no? De todos están en... Al doble, doctor. Por eso digo que Alfonso por dos. Andamos los dos en campaña. Ella está en reuniones, ella está recorriendo tianguis, ella está trabajando. Y en el gobierno de igual forma. Ella no es la primera dama que va y corta un listón o entrega un apoyo a la Cruz Roja. No, ella está trabajando mucho. Por ejemplo, el proyecto del Centro del Autismo es un proyecto de ella. Las ludotecas, los centros spot para jóvenes. Y eso, pues por eso decimos, doctor... Las cirugías de cataratas. Las cirugías de cataratas. Son grandes proyectos que se han hecho y que ella, pues insisto, se arremanga las mangas y se pone a trabajar. Entonces, aquí, por eso el sentido, nos hacía mucho sentido el Alfonso por dos. No solo porque vamos por un segundo periodo consecutivo, sino porque somos dos los que trabajamos en el municipio. Somos, hacemos el doble y queremos el doble a nuestra ciudad. Yo he visto, he comentado, bueno, cuando en tus funciones como presidente, el verte en las calles, el regresando a la comunidad, veo que lo disfrutas mucho. Esa es la palabra, disfrutas mucho. Y en campaña, pues me dije, pues lo mismo, este muchacho va a andar sonriendo entre los coches, en los tianguis, en las tenencias, absolutamente por todos lados. Porque, pues esa impresión me da que disfrutas ese momento. Fíjate que anoche, para cerrar mi día, bueno, mi penúltima actividad fue en un recorrido, en una colonia, pues en donde saludas a la gente. Y terminamos en una calle que hicimos muy bonita, una calle muy amplia. Y ahí con todos los vecinos, les dije, fíjense que a mí la gente ya no me dice, es que después no vuelven. Es lo que siempre le dicen a un candidato, ay, si ahorita vienes, pero después no regresas. Y les dije, a mí nadie me ha dicho eso, porque la gente me conoce caminando las calles, me conoce, les dije, por ejemplo, aquí vine a caminar como presidente municipal, su calle, cuando estaba toda destrozada y era una brecha. Después vine a ver la obra en dos ocasiones, cuando se estaba llevando a cabo, para ver la calidad, para ver que se estuviera haciendo bien. Y después vine a entregarles la calle. Y ahora vengo otra vez como candidato. Pero no es un, pues te ven y luego no regresas y luego en tres años otra vez cuando quieres el voto, ahí estás. Porque a mí más bien la queja que he recibido es, oye, te fui a buscar a Palacio y no te encontré. Pues no, porque yo ando revisando las colonias, las obras, ando en la calle todo el tiempo, revisando qué más vamos a hacer, escuchando a la gente y yendo al lugar en donde se conocen las necesidades o luego estás revisando que se estén haciendo bien las cosas. Bueno, quiero suponer que eso sí, obvio, eso significa experiencia, eres el candidato que tiene más campañas ganadas o perdidas de todos los que están en contienda. Pues para empezar, en aquel momento todavía no había medios digitales. Comenzaban, pero eran todavía un mito y no había medios digitales. Entonces, por ejemplo, la guerra sucia era repartir volantes en contra de algún candidato. Ahora. Pero en aquellos días tenías tu guerra sucia. No, porque. Como que la política era distinta. Era distinta la política, pero. Pues no había, no había medios digitales, no había redes sociales. Fíjate que en esa ocasión yo arranqué. Esa campaña fue súper exitosa. Sin embargo, me faltaron 900 votos para tener el triunfo. Y pues, ¿qué diferencias veo? Sí son muchas, doctor. Por ejemplo, la ciudad ha cambiado mucho. Yo podía, yo andaba haciendo campaña con dos personas que me acompañaban caminando casa por casa, puerta por puerta, mañana, tarde y noche, todo el día. Y me fue muy bien. Ahora hay mucho equipo que me acompaña y mucha gente que me conoce, que está motivada y pues es una de las diferencias, ¿no? Hoy, pues no estoy solo. Hoy vengo acompañado de literalmente, doctor, miles de personas que están comprometidas con un proyecto porque aman su ciudad, porque ven que estamos trabajando por ella, que le estamos poniendo mucha pasión. Ya han visto los cambios en el día. Al llegar con la gente entre los vehículos o en un tianguis o casa por casa, ¿cómo le dices a esa gente de que otra vez quieres estar tú? Pues, simplemente les digo que saben que soy alguien de trabajo, que lo que hemos estado haciendo y como tenemos obra prácticamente por todo el municipio, doctor, pues la gente lo valora, la gente lo entiende, lo comprende. Y de verdad es muy gratificante que me acompañan no solamente los panistas y los perredistas que vamos con ellos en esta fusión, en esta candidatura común, sino que me acompañan muchas personas de otros partidos políticos que dicen, Alfonso, yo he visto lo que has hecho por mi ciudad y quiero que continúes y yo te apoyo. Y aunque en otros, pertenecen a otras corrientes partidistas, bueno, ya lo vimos con los miles, más de mil pristas que se sumaron a mi proyecto en un evento público y que esos eran liderazgos, no eran... Eran traidores según el señor Valencia. Pues, no, fíjate que más bien son personas que dijeron, no vamos a ir a una candidatura que no nos convence y quisiera dejarlo ahí porque no quiero abonar más a ese debate, pero lo que te quiero decir es, miles de pristas se han sumado a este proyecto porque además lo ven viable y lo ven en serio. Y además han visto que nuestra ciudad va mejor. Pero también de otros partidos políticos, doctor, personas de otros partidos políticos que dicen, Alfonso, yo no soy de los partidos que estás, yo soy de tal otro partido, pero voy a votar por ti, porque veo que está caminando mi ciudad, veo que has hecho las cosas bien, veo que quieres a Morelia. O muchos me dicen, eres el único de aquí, porque los otros no son de Morelia, no son de aquí, de repente llegaron y ahora resulta que la quieren gobernar. Ok, entonces, entiendo, yo creo que una de las grandes ventajas que tiene Alfonso Martínez es, pues, que lo conoce, no hay de otra, o sea, para bien o para mal, pero te conoce. ¿Ha llegado momentos de alguien que se haya querido conflictuar contigo ahí en las calles o entre los coches? No, fíjate que sí siento una, también una de las diferencias del 2001 y esa evolución hasta ahora, el 2024, es que sí está más polarizada la población. Pero la siento mucho más eufórica a favor, o sea, antes en un semáforo te recibían tu publicidad y decían, ah, este, sí, voy a, voy contigo Alfonso. Ahora me dicen, tienes que ganar Alfonso, voy contigo, o sea, con mucha emoción, con mucho entusiasmo, con euforia en muchos casos. Y, bueno, pues, por supuesto que siempre te sale algún enojado, ¿no?, alguna persona que, pues, es evidentemente seguidora de otro proyecto, pero muy pocos. Y, además, no, pues, de verdad, doctor, siento un ánimo como nunca antes lo había sentido. Muy bien. En este momento, en este momento, ¿qué es lo que sientes que más le duele a Morelia? Pues, mira, son tres cosas, doctor, principalmente. Necesita muchas, pues, es una ciudad viva. Pero ahorita está acentuado porque es el momento de la crisis del agua. Ahorita todo el mundo habla del agua. Va a empezar a llover y todo el mundo va a dejar de hablar del agua. Porque es un tema en donde llovió la mitad de esta temporada que la temporada anterior. Entonces, es uno de los temas que ahorita está más como preocupante porque hace mucho calor, porque, pues, es uno de los temas. Dos, sin duda, seguridad. Más en un estado tan violento como se ha dejado, se ha abandonado el tema de la seguridad en Michoacán. Y en México también está muy complicado, en todo el país. Y tres, pues, la gente siempre quiere, necesita obra pública. Siempre hay, si no está una calle sin pavimentar, está otra ya muy vieja que ya necesita volver a ser pavimentada. Son principalmente los temas. Y te quiero platicar en ese sentido. En el tema del agua, en esta administración perforamos 29 pozos profundos. La mayoría de ellos ya se conectaron a la red de agua potable. Si no hubiera sido así, sí estaríamos en una crisis sin precedente histórico. Vamos, la presa llegó al 50% de su capacidad cuando el año anterior tuvimos que desfogarle porque se iba a desbordar. O sea, habría riesgo de desbordarse. Entonces, imagínate que estos, esta temporada que llovió a la mitad, pues, así como la presa llegó al 50%, los pozos profundos, igual los mantos freáticos cargaron la mitad de agua. El manantial de la Bencita y el de San Miguel. Pero hicimos 29 pozos profundos y estamos haciendo un colector, está en proceso una obra que dejé arrancada y muy avanzada. En el libramiento norte del tubo que viene con agua desde el manantial. Lo que le llaman el acuaférico. El acuaférico. Viene por la salida a Salamanca. Hasta ahí llega. Y lo estamos prolongando hasta la salida a Charo. Para que toda la zona del mercado de abastos y de la salida a Charo pueda tener más agua, que hoy es uno de los lugares de más crisis. ¿Y cuál es lo que vamos a hacer en la temporada que sigue? Vamos a perforar 25 nuevos pozos profundos, pero a una profundidad mayor, a 550 metros, que es para ir a seguir en el manto criático. Y vamos a prolongar ese mismo acuaférico hasta la salida a Milcunes. Para darle agua a todo el punto alto y la salida a Milcunes en el puerto de Dona Vista. Toda esa zona que son de los lugares de mayor crisis de agua. Pero quiero decirte, doctor, que no solo estamos viendo cómo vamos a sacar más agua, sino también cómo se va a generar más agua. Y para eso tenemos que sembrar muchos más árboles. Esta temporada vamos a completar el millón de árboles. Ya está programado. Llevamos 700 mil en las dos anteriores. Y en la siguiente administración ya arrancamos el proceso de construcción de un vivero para que se puedan generar al menos un millón de árboles por año. Y el reto será sembrarlos. Pero ahí estoy seguro de que toda la ciudadanía nos va a ayudar, porque cada vez hay más conciencia ecológica. Y ya está aprobado el PMDU, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. El Plan Municipal de Desarrollo Urbano. O sea, en Morelia ya hay claridad de en dónde se puede desarrollar vivienda y en dónde no. Qué es desarrollo, qué es una reserva ecológica, en donde se están respetando todas las áreas de recarga de nuestros mantos freáticos, del manantial de la Mincita. Y todo eso que nos permite que nuestra ciudad ahora, de ahora en adelante, crezca solamente en donde deba de crecer. Y eso es la diferencia, doctor, entre haber crecido durante décadas de manera desordenada y donde cada quien quería, a que ahora Morelia ya vaya a tener orden de ahora en adelante. Y bueno, y yo también te comento, estamos reciclando el agua. Hoy los lugares de nuestra ciudad que están verdes se riegan con agua tratada, que sacamos del drenaje, la tratamos y con eso regamos. Como la planta que tenemos frente a Telmex en Boulevard García de León, por eso el Boulevard está verde todo el tiempo. Ahorita en esta temporada tan seca, está verde. Ya debería tener pura tierra. Y ahorita está verde y con las plantas floreando, ahí los agapandos se ven preciosos. Quiero suponer que también habría muchas acciones para, pues en su momento, porque esto no es de hoy a mañana, producir agua. Sí, es parte de lo que tenemos que estar conscientes todos los ciudadanos de nuestro municipio, que tenemos que cuidar nuestros bosques y tenemos que sembrar más árboles. Y doctor, también en cuanto a obra pública, fíjate que en esta administración, en proceso, rehabilitamos 269 calles y avenidas y vialidades. Y el reto es ahora arreglar 350 más. ¿Qué quiere decir esto? Todas las que arreglas, ya no las tienes que bachear y te concentras en las que todavía no se repararon para poderlas bachar y tenerlas en control. Cuando logremos estas otras 350 avenidas, tendremos una ciudad totalmente controlada en el tema del bacheo, que es algo que siempre han pedido. Y que, bueno, no se puede engañar a la población y decir que en un tiempo muy corto o algo se van a arreglar, se van a terminar. En tres meses o cuatro meses, ¿no? Es un proceso. Pero cuando estás en ese proceso y no lo interrumpes, y por eso es importante la continuidad, pues entonces sí metes en control una ciudad. Era esperado, para Alfonso Martínez, aunque yo también creo que la respuesta es obvia, porque desde que en sus funciones como presidente municipal era ataque tras ataque. Tras ataque, pues eso, los ataques a la persona, al trabajo de Alfonso Martínez de parte de su oposición. Sí, doctor, porque pues estamos arriba en las encuestas y siempre le pegan al que va arriba. Y más con esa diferencia. Entonces, pues dicen, oye, métele. Oye, hemos visto páginas en donde le han pautado hasta 150 mil pesos a una página de 40 que tienen. Y eso se ha presentado ya denuncia, supongo. Sí, claro. Pero bueno, pues son procesos, porque son... Oye, yo escuché una frase que me gustó. Son tranzas, pero no mensos. O sea, pues sí, las maquillan y le dan la vuelta y es difícil, pero sí tienen cabos sueltos y por supuesto que se ha presentado. Pero mira, doctor, finalmente le pegan al que va arriba en las encuestas y además, pues no tienen nada que decir porque no han hecho nada por Morelia. Nunca han tenido la oportunidad. Bueno, se han tenido muchas oportunidades y no han hecho nada por Morelia. Y nosotros hemos trabajado mucho. Entonces, imagínate todo lo que tenemos que decir de lo que hicimos y de lo que vamos a hacer, porque conocemos la ciudad. Muy bien. Este... En... ¿Qué decirle? Estamos a un mes prácticamente. Estamos a un mes de que justo hoy a esta hora ya están abiertas las casillas electorales. ¿Qué decirle a la gente? Pues que no falten a votar. Es muy importante que la ciudadanía decida quiénes debemos estar al frente del gobierno, de las diputaciones, de la presidencia de la república, de las senadurías en nuestro país. Ya vimos pues lo que está pasando en México. Ya vimos lo que está pasando en nuestro estado. Que no faltemos a votar. Yo le pido a la ciudadanía que reflexione muy bien y lo más importante es que vayan. Mira, es impresionante la cantidad de recursos que están derrochando para cosas que no tienen sentido o para comprar la conciencia de los ciudadanos. Hemos detectado mucha movilización para la compra del voto. No es nuevo. La vez pasada también, pero ahora con mucha más fuerza, con mucha mayor intensidad. pero la ciudadanía debe de estar consciente que si le compran su voto después no pueden exigir nada. Porque cuando vayan a pedir algo les van a decir ¿qué te debo? Y cuando les digan voté por ti les van a decir sí, pero te pagué tu voto. Y yo lo que le digo a la gente es yo te cambio tu voto por el trabajo que me ha caracterizado y toda la pasión que le voy a poner a la ciudad en la que vivimos. Voy a trabajar tres años más con mucha fuerza dedicando todo lo que sé y todo lo que puedo hacer por Morelia. Tengo en este momento esto no está dentro del guión obviamente en la línea telefónica a alguien que le doy la bienvenida y pues nada simplemente pues un mensaje aquí al señor que está aquí con nosotros. Doctor ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ojalá me hubieran invitado me pusieron nervioso no le alcance el tiempo a Alfonso por hablar. ¿Qué decirle a tu marido Pau? Pues que aquí estamos que le sigue echando todas las ganas que no se me distraiga con todo lo que lo quieren distraer la verdad es que vamos súper bien doctor como tú sabes yo también ando igual en campaña al 100% y la gente nos ha recibido súper bien con mucho entusiasmo con mucho ánimo me dicen que se ve padrísima la campaña muy fresca con mucha propuesta entonces pues a seguirle con eso. ¿Hoy comen juntos o no? Ay no sé pregúntale ahí. Pau pues muchas gracias muchas gracias por este inesperado Hoy no voy a comer Ah bueno ya ves doctor pero hoy tampoco Muchas gracias buen día Saludos doctor y gracias por ahí nos vemos pronto Muy bien Paula Delgarillo perdón pero pues me ocurrió y este no quiero decirles para la gente de radio que tiene así como ojos como el que quiere chillar porque no es cierto ¿no? Pero está emocionado el presidente y eso me da mucho gusto porque pues es como cualquiera de ustedes le duele la panza le duele la cabeza etcétera etcétera y pues yo sigo insistiendo es un muchacho que conozco desde niño y lo he visto crecer y pues me da mucho gusto por él sinceramente por él por su familia uy tu padre que estaría diciendo pero está cuidando allá arriba eso me queda perfectamente claro algo más que les deseo agregar presidente agradecerte mucho doctor porque bueno pues siempre una entrevista así es mucho más pues más emocional gracias doctor por siempre el recibirme el permitirme platicar de lo que estamos haciendo por Morelia como pensamos y bueno pues decirle a la ciudadanía que vamos a seguir trabajando muchísimo por nuestra ciudad poniéndole todo nuestro empeño mucho corazón y mucho entusiasmo porque estamos construyendo la ciudad en la que queremos que crezcan nuestros hijos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!